Bucea Link Y ahora... ¡Ale, hop! Bien, muy bien, están patando otras escaleras Ay, mira, está entrando a este templo de otra forma, ¿no? Como siempre Bueno, no, sí Hace la animación de siempre, nada No he dicho nada Pues intentaré superar el templo del agua En este vídeo Pero... Es larguillo No sé cuánto tiempo me va a llevar, la verdad Gran caverna ancestral Pero bueno, si le pones ahí templo del agua Te da lo mismo Es lo mismo A ver, la... Voy a guardar, voy a guardarlo primero Voy a arquear bien la celesta No me interesa, no me interesa, gracias Vamos a ver qué hay aquí Lo primero Ah, vale, no Vale, eso no sé si sirve para algo, ¿no? ¿Hay algo aquí debajo? Peces, más peces Nada Ningún secreto Vale Oh, no Oh, no Si hago así, ¿qué pasa? Solo por probar A ver, no Link Deja de sacar el escudo Con que hacer el golpe final Pero bueno, ahora que me doy cuenta Son de los que están en En la telaraña Simplemente Estos son Estos se matan fácil El amor de Dios No veo una telaraña más grande Que no llegue a todas las partes No bajes No, 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 no Vale, justo Justo a tiempo A ver esto La puerta La escuadra Pide el omnisciente De la orden Según el ciclo De la vida De esta tierra Esto es Tienes que pegarle Así Por los lados O arriba O como sea En cierto orden Para que se abra Y La respuesta Estaba En No me acuerdo Vámonos por aquí Link Oye Horizontal Por Dios A ver Pero Ahí Como demonios Llego Mapa A través De la puerta Por la que no puedo pasar Tengo que acordarme De los puzzles De aquí Paso de matar enemigos Es que ¿Qué gano por matarlos? Nada Esto es violencia gratuita A ver Quizá eso Dime Símbolo de gratitud Símbolo de gratitud Muestra el ciclo de la vida Espalda Trasero Derecha Derecha Izquierda Espero que fuera Pero Eso no es el orden En el que hay que tocarle A las cosas Porque de estos Sí que me acuerdo Lo que hay que hacer Es Fíjate Las manos Fíjate Que 100 rupias Que tienen Lo primero Lo que hay que hacer Es Pero Link Bucea hacia lo que te digo yo Uff Coges la rupia Entonces te libras Por los pelos Me voy a alejar Me voy a alejar Porque El mando ya estaba Ya estaba buceando Hasta donde quería Lo cual Espérate Porque Me encanta Que haya activado eso Y luego no haya mirado El símbolo El símbolo que tienen En el anverso De la mano A ver Coño Link Derecha Pero esta mano Es la Ahora es que me molestáis Si está mirando Para allá Esa mano Es la izquierda O sea La izquierda es derecha Y la Y la derecha Es la izquierda Seguramente Te lo digo ya Pero bueno Vamos a mirar Bueno vamos a mirar Y allá uno a las 100 rupias Que demonios O sea Si por mi fuera el pool De ni lo hacía Pero las 100 rupias Son las 100 rupias Y Y eres muy tonto Link Suelta Suelta A ver Es que si no coges la rupia Te agarra Bien Pero cuando la coges Cancela el movimiento Es un poco Un poco extraño Quiere defender el dinero Pero cuando se lo quitas Ya te deja vivir Y derecha Y derecha es izquierda Evidentemente No puede ser de otra forma Entonces Espalda y culo Vamos a ver que tienen Coño O sea Me ha estafado La ¿Qué es esto? No sabía que había Gelatinas bajo el agua Si te digo la verdad La primera es que las veo ¿Dónde está la espalda? ¿Dónde está el culo? ¿Puedes subirte algo Link? A ver Miremos No estoy suficientemente En la espalda Supongo Vale Espalda es arriba Por descarte Por descarte Los trozos abajo Pero bueno Está por ahí También se puede mirar Si buceas Pero ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Si sabemos ya cuál es Espérate Que ahora que lo pienso Creo que puede repetirse Alguno de ellos Voy a mirarlo Que no pierdo nada Evidentemente Era abajo Vale A ver Vamos a ver Vamos a llegar Lo más rápido posible Tenemos que ir a la sala Esa Que por otro lado Es la única Que podemos ir ahora mismo Que ya me lo sé A ver Era Espalda Culo Izquierda Derecha Pero izquierda Espalda es arriba Culo debajo Izquierda es derecha Y derecha es izquierda Y si tengo Eh Oye ¿Y esto por qué vuelve a estar? Vale Me ha librado A ver Arriba Abajo Ahora no me acuerdo Si era derecha Izquierda Izquierda Derecha No es así Pues era de la otra forma Efectivamente Vamos Te he visto Cabrón No creéis que nos he visto Desgraciados Vosotros vais a caer No hacéis más que joder Esta vez no me vais a matar Mierda Ah ya Una fuera No 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 Suficiente Ya está Ahora Aquí arriba Que había Probablemente Será nada más que Una alhaja De 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 Ambar De verdad Están En Todas Partes Diecisiete Que tengo Y saltándome La mitad Vale Esto Para lo que servía Era para que Tengo que subir aquí A ver Disculpa Pero estás en medio Esto Para lo único Que sirve Es para Tirarte Aquí abajo Aquí abajo A esa planta De ahí Pero cuando te tiras Desde una altura Le das la vuelta Y si le das la vuelta Eso te pincha Cuando está bajo el agua Y te impide el paso Hasta aquí abajo Y por cierto Ya que estoy aquí también Vamos a coger las cosas De coger Los dineros Macho link Macho link No Eh, 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 eh ¿Qué te has creído? Vale La rupia Es importante Nada Intenta atravesar Las paredes A cabezazos Y así Así te vas a quedar Toto Que no sabes Ni hablar Y todo esto ¿Para qué? Ah, para el cofre El cofre tendrá Probablemente El mapa O algo así Ah, no De hecho creo que tiene El siguiente objeto Pues no Tiene una llave Nada más que por llevarme A la contraria ¿Verdad link? Con la llave Que podíamos entrar Al A la estatua de Buda Que hay en el medio Creo Probablemente Vamos Para allá Sí, aquí está la llave Ahí, creo que toca Mini jefe O algo así Pero bueno Nada, hay que preocuparse Vale Para ir arriba Necesitamos la mejora O sea El objeto El látigo Hombre, bye Amo Confirmo que Hay algo arriba Si no Pues no queda claro Con el ángulo de cámara Y yo ¿Por qué estoy cambiando esto? Pues vamos Para abajo Pues no puedo subir arriba Ah, no Este es El mismo Mini jefe Que hemos hecho Hace un momento Sí, pero reciclado O sea En lugar de dos espadas Luego saca más Ya está No tiene más ¿Qué es que te pega así? Pues te pego así Eh, eh, eh No, no flipemos Vamos a hallarnos bien Oye Ahí la primera vez Le pegó En el ángulo Que me ha dicho Está enfadado No sé qué hacer Tío, eso era vertical En mi tierra Eso era vertical Ay, he fallado Al cubrirme bien Con el escudo Pero no pasa nada Mira la velocidad Que se regenera O sea Ah, teníamos brazos Escondidos Ahora solo puedes Empezar el ataque Por un lado Ah, mierda Que ataca dos veces Así, arriba Eso era arriba Por el amor de Ah, pincha Joder, no te curas tan rápido Oye, el link Esquivo alguna Joder, macho En serio No te da tiempo Ah, joder Siempre me olvido Que he pegado dos veces Ah, quédate con cada gilipollas Yo voy a curarme la vida Eh, no he cogido Ese corazón De verdad Paso de ti Paso de ti Mogollón ¿Le puedo poner bombas A este tío? Vamos a comprobarlo Ey, acércate Anda, que por si se puede Pensaba que no Porque no me dije Muy bien Me he quedado atascado En la tubería Y no podía atacarle Tiro ritotti Acércate a la bomba Ay, no le he dado Que hago en tus muelas Joder, de verdad Macho Que es que estoy Contra la pared Literalmente Y esto De verdad Hace lo que quiere Eso era derecha Arriba Hacia abajo Arriba Y yo me sigo acercando Cuando va a pegar así Joder, coño Link No sabes hacer Un puto salto Hacia atrás Fai No es el momento De decirme Que tengo poca vida ¿No ves que ya lo sé? Sácame la bomba Sí Ahora, venga ya Eso es trampa Macho Qué forma de recuperarse Es esa Mi puto caso A ver Me lo cambia encima Justo cuando lo que hace Es bien Link Me lo cambia Dame un corazón Por lo menos Para tener un poco De seguridad Pincha Dios Cómo le cuesta pillar Yo creo que esto Lo de pinchar Anda, ese corazón Para mí No nos flipemos Joder, de verdad No me lo cambies Ah, venga ya Eso era Eso era un pincha Que me acabo de levantar Un poco de respeto Venga Por donde Mira De verdad Yo no estoy haciendo eso O sea Lo digo de verdad Que Puede parecer decir Ah, te estás quejando De que De que va mal Porque es muy malo No sé qué De verdad que es que No soy tan de iléxico Para confundir izquierda y derecha Como lo está haciendo eso ahí Ah Puerta abierta Y lo Lo perdido todo es que En el primer Cuando estaba jugando yo Por mi cuenta Sí que me hice ese jefe Y me pillaba los movimientos bien Pero no sé si es que va por Va por épocas del año O Ha conseguido el látigo Si ves algo en la distancia Bueno, sí Si ves estas cosas Que parece que hay que usar látigo Usas látigo ¿Qué es eso? Pues son jefes fáciles Que nada más que tienen el Es que es lo malo de este juego Como depende tanto del 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 sensor de movimiento Si no te va bien por lo que sea Pues ya estás vendido A ver Vamos para arriba Que para movimiento simple está bien Pero es que no Que a veces no me distingue Izquierda y derecha Y derecha e izquierda Pues es un poco feo Y tajos verticales De arriba a abajo Creo que ya no puedo dar O sea Yo creo que el juego me ha baneado De dar tajos verticales De arriba a abajo Siempre hay que hacer de abajo a arriba Por algún motivo Busca la llave que descansa abajo Pues así no me ayudas A ver En análisis de la información De la llave La litografía De todos los templos Vamos Que me voy a dar una flor ahora Bajo tierra Pues el camino más rápido Uy Jajay Mierda Ah espera Ahora que tenemos el látigo Podemos acceder a otras zonas Creo que estoy saliendo Por donde tengo que salir Bueno Suficientemente cerca A la guapa Dos Mira el cabrón Quería caer en el borde No es que para quitarse Más corazones Voy a guardar Que la cosa está Un poco jodida Que solo me queda un nada No me quedan pociones de nada Porque la tuve que gastar Para coger el agua Y no he sido suficientemente listo Como para comprar poción Antes de venirme Paso de los bichos Vamos a ver si los matojos Alguien me ha dejado un corazón O algo No eh Ni rupia macho Venga A ver A ver Llega Ahí Vamos Ese salto no lo puedo hacer corriendo Porque juraría que sí Ponme por si acaso No le voy a dar la contraria al juego A ver A ver ¿Qué es esto? Una llave O el mapa El mapa Mapa Vamos a consultar La posición Y cosas Si bueno Está en medio Pero Pero vete y sube De alguna forma Bicho Ah Estos bichos Solo se les puede matar Con Bueno Creo que solo se les puede matar Con el látigo Cuando te van a atacar Si me das el favor De demostrarle a la audiencia Vale Tira Entonces lo traes Y ya le metes la paliza de su vida ¿Y qué me vas a dar? Una rupia En serio No merece la pena el esfuerzo Pues Ya estoy perdido Ya no me acuerdo ¿Dónde tenía que ir? Porque Vamos a ver el mapa A ver si me lo han dado O sea por algo Hay un sitio Para bombas En el agua Ah En el En el PCS Voy a probar No No estoy muy seguro Como se hace Pero Tengo que pasar por ahí Por lo visto Pero no sé si la corriente esa Me va a dejar Por esto sí que lleva potencia La cascada Como para que Me haga una barrera Aquí abajo y todo Pues Ya está Hasta aquí hemos llegado ¿No? Me acuerdo como se seguía Bajo tierra En esa sala de ahí Hay algo No Yo creo que ya no hay nada más Voy a volver a esto del medio Pero Pero no sé qué me he podido perder No sé qué me he saltado Me voy a ir a la sala más En la sala Que haya más abajo Que es esta Aquí estaba Nada más que Que esto y ya Nada más Seguro que había algo En la sala superior O algo súper evidente Y no lo he visto A ver Segundo piso Hay una puerta Pero esta es la de la entrada Al templo Tercer piso Otra puerta Que es la de La que está arriba Pero no sirve para nada Y en el último piso Está La litografía Y ya Pues Ni puñetera idea Oye Si Está cerrado Uy Seguro que es algo Súper fácil Algo que tenía Adelante de mis narices Y no lo he visto ¿Qué demonios? ¿Dónde tengo que ir? Ilumíname A ver Eso es algo Donde debería ir No veo A ver Tírate A ver Vamos a andar por aquí Por el borde Algo por aquí Para cogerse con el gancho Algo ¿No? Ah 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 Entiendo Entiendo Joder Que espabilado que estoy A ver Con el gancho Cogemos de la planta del borde La damos la vuelta Y luego con el gancho Otra vez Joder Macho Con el gancho Estoy diciendo Con el látigo Cerramos eso Y ya está Madre de Dios A ver Ahora Ahora tenemos que tirar Por aquí abajo Yo creo Si no me equivoco Estúpidas esculturas Menos mal que cuando están en tierra Son fáciles de matar Y nadie me piensa dar un corazón Esto es absurdo ¿Quién me va a dar un corazón? Venga Vamos a ver que hay aquí Una rupia de 20 Me estoy muriendo Bueno en realidad no Pero si Ábreme 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 No me abren Ahí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Matar enemigos Joder Me ha campeado Se ha muerto de un toque Qué triste que es Me da igual Paso de ti Te estoy tocando el arpa No me comas Hijo de Anda Una gelatina Bueno Vamos a ver ¿Qué más? A ver Muérete Termina Termina ahí Ahora Cosas importantes Mira Ahora me va a venir bien Que me dé corazones Seguro que ahora Si busco un corazón Me da cualquier cosa Así que Vamos a dibujar Un corazón Perfecto ¿Lo ves? Corazones Si lo que yo decía A ver Vamos a ver Eres el bicho más genérico Del puto juego ¿Quieres morirte? Gracias Esto que estoy haciendo ¿Para qué sirve? Ah bueno No se voy para arriba Si se ve para algo ¿Qué hago yo aquí? Ah no Pensaba que se lo engancho A ver A ver Eso tenía muy mala intención Deja el arquito Anda Es más dármelo a mí Coño Que hace el link Que todavía no tiene arco Por el amor de Dios A ver Hay que apuntar A eso Ya verás Como fallo Uy No A ver Pues Tengo que pasar De ti Bien ¿Y tú? He dicho ¿Y tú? Vale Oh sí Vamos a tener Que tirar al link Por el retrete Eso me gusta El más alto mortal Al retrete Mira Es que de verdad Alhajas tenebrosas En todos lados ¿Qué hace hay una alhaja tenebrosa? Joder Esculturas No Vamos a guardar Sí ¿No? Oye 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 Escarabajo Vamos a que le den A las esculturas Las voy a tirar Y ya está Es que no pienso No pienso Preocuparme Para matarlas Anda mira De hecho Es lo que había que hacer Sí Pero no guardas El escarabajo Que aún queda aún Y esa Y esa Nos puede matar Cualquier Cualquier escultura Puede matarme O sea No sé Cómo coño Lo hacen Pero Pero me revientan Ya está A ver Si tenemos que ir Por abajo No Las rupias Y esto Me costó Descubrirlo Una barbaridad Fíjate que en el puñetero Guardián Brilla Si tú la agarras Y le tiras Tiene una llave Tiene una llave Colgada del cinturón Muchas películas Han visto Esto de escapadas Y ahora vamos a por él En plan Rui y cobarde Eh no pero Tienes un tío Con arco Detrás de tu espalda No mires Por la ventana La llave del jefe Bueno La litografía Amo Tengo información nueva Pero lo acabo de ver Tengo ojos 85% Existen 85% de probabilidades De que El cofre Con el mismo aspecto Que todos los cofres Que han tenido litografías En otros templos En el pasado Tenga una llave del templo O bueno Litografía ¿Cómo demonios Funciona esa O sea No sé ¿Cómo coño Han conseguido Hacer una Una cañería Con potencia De succión Hacia arriba Vida No eh No padre No Pero no pases De la planta Ahí Pero De cabeza La planta Pero macho Los bichos estos Vida deleznable La suya ¿Para qué sirven Nada más que para molestar Cuando estás escalando? No me pienso Preocupar en matarte Oye Ay que me he cansado ¿Por qué no corre? Toma anda A comer Cometelo todo No dejes nada Muy bien Y aquí hay que tirarse A la planta Que hemos visto Hace un segundo Parle la vuelta Anda rupias Bueno Creo que es lo que había Que hacer A lo mejor lo he hecho mal Pero sí Pero sí Hay que ir por aquí Lo primero Las rupias Siempre Bueno Bueno Estamos inútiles hoy Vamos a ver Ahí Si no te ha hecho nada Si no te ha hecho nada rupia Cógela Dame aire Allí Que cabrón No se ha puesto El en modo Joder No se están poniendo En modo En modo bola de pinchos Que es el único momento Que les puedo Pegar Sin que me exploten En la boca Me pensaba Se ponía automáticamente Bajo el agua Pero no De verdad Ahí Muérete Oh Bueno Ahora le puedo dar la vuelta Le puedo dar la vuelta otra vez Y ahora Pues otra vez Para allá No te comas los pinchos En el puto caso Mierda Me ha quitado medio corazón Aterrizar encima De las plataformas En este juego Es imposible Con lo de Bucear Dando vueltas Tengo tres corazones Y medio Por el amor de Dios Vámonos No 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 Uhhh Que casi me caigo No Llego corriendo hacia eso Tendré que tirarle De verdad Si está fijado Si está fijado el objetivo ¿Por qué no lo coge directamente? Vamos Enséñame la colita Es que ni te atacan Nada más que Te atacan cuando sacan Su único punto débil Míralo Ahora te puedo coger Mira que viene El diago limeando Tu bicho Como para fallar Con la escopeta Esta Baja Baja No Tengo que soltarme Y volverme a agarrar Madre mía Qué peligro Ya está A ver cuántos corazones me dan Cero Ah Un atajo Vale Me parece bien Porque como me caiga ahora el agua Ahí va a ser Qué es eso Probablemente 20 rupias O sea No me voy a Eso de ahí No No Es que me parecía que podía Que a lo mejor se podía reventar Con alguna Con alguna bomba Pero si no pone la X No creo que se puede reventar Con nada Baja Link No la sueltes A ver Qué movimiento tengo que hacer Así Ah vale Ahora lo que hago es Muevo todo el templo Para abajo Y baja hacia Hacia el mundo inferior Lo que pasa Es que justo Aplasta el cofre Y no puedo cogerlo todavía Y ahí no puedo llegar De ninguna de las maneras Porque ahí debería poder llegar Ah Espérate Por ahí me parece que se podía salir De alguna forma Pues nada Al templo que voy Madre mía Link Eso es bucear Para arriba Porque yo creo que no Que no sé si quieres que te diga la verdad Este juego no No me parece que Que fuera tan necesario En realidad Utilizar el El sensor de movimiento Yo creo que Todo Se podía haber implementado Con la palanca de control O sea Con el joystick O O lo de A mi edad Son Son Bichos genéricos Zombies Coño Creo que es la primera vez Que me agarra uno Joputa Ah Que tengo que hacer El desgolpe final Este Para que se mueran No me va a soltar vida Ninguno ¿Verdad? Estamos perdiendo el tiempo Podría ser No sé Yo creo que Todo lo pueden haber implementado Con Con controles Tradicionales Ah Además el sí que me suelta en vida Pues menos mal Link Deja de pegar con el escudo Y hace el puñetero El ataque final Por el amor de Dios No es tan difícil No se ha caído Al Lo que sea Eso Por cierto ¿Cómo paso yo? Por ahí No puedo Tendría que venirme por aquí detrás Zombies Paso de zombies Aquí Por el amor de No me dan No me dan vida A ver que Por Arriba Abajo Gracias En la pared Para tirarle una bomba Bomba No puedo tirarle No llego a tirarle una bomba Ahí normalmente Tengo que arrastrar alguna Con el cancho Este Con el escarabajo Arriba 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 Eh Mierda Me he dejado Un Cosas Pero bueno Oh sí Otra mierda De estas Vamos a ver Que me dan ahora Pues Con un 6 Y con un 4 A ver que me dan Evidentemente Corazones Si golpeas la piedra Que el ojo oculta Se cerrará la boca Y detendrás El Fluhor Aquí hay una Bomba Que me sirve para Bien poco ¿No? ¿De verdad Que no me sirve para nada? ¿No hay nada? ¿Secreto? Bueno Sirve para Coger bombas Pero Mira Todavía están aquí Los zombies Los ojos Siempre que hay ojos Hay Alguna forma De meter el escarabajo Para darle algo Creo que dicen eso Tienes que meter ahí Tienes que entrar dentro Con el escarabajo Darle a una piedra De estas Que hacen cosas No sé si voy a llegar Tendré que haberlo tirado Desde otro sitio Y entonces puedes acceder A la bomba Y Ah no No Serás capaz Serás capaz De haber fallado eso Me cago en Voy a acercarme más Porque es tontería Dar todo el viaje A ver Vamos Vamos Menos mal Ya pensaba que se pasaba de largo Vale Ahora bomba Que bien las cojo De verdad A ver La bomba Madre mía Esto Ahí que va Ya está Ahora ya puedo pasar No sé quién vivirá En estas cuevas Pero De verdad Lo hacen complicado Eh Eh Que hago en Ah mierda Esto estoy maldito ahora No puedo sacar No puedo utilizar Cosas Ni en los objetos Ni nada O sea básicamente Me sirve para esperar Ni sacar la espada Ni nada O sea Te puedo recibir Hasta que se me pasa Venga A ver si ahora No Buf Eh Que hago aquí Tengo que subir arriba Tengo que subir arriba Vale Se puede llegar hasta ahí Vamos a probar Vale Vale Si Si me hubiera tirado ahí Eh Hay pinchos Y no podría llegar hasta ahí Bueno Creo que sí que se podía En realidad Si apuramos mucho Pero bueno Que tienes que Ay Si no se acaba Ahí Ahora Cambia Pero claro También cambia la dirección del otro Y entonces me parece que no podía avanzar O algo así O sea Tú llévame para acá Un corazón Menos mal Bien 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 Ya estamos saludables No 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 me importa Ahora Hasta aquí Oh Oh La cámara La cámara me ha vendido A ver Rectito No te creas que el salto es apurado Esto no es ni puzzle Esto es Lo cambias de dirección otra vez Y te vuelves Y ahora te lleva a otro sitio Si agarra esto aquí Ya Me quedo aquí agarrado No hace falta ni que me mueva Él solo me va a llevar Pero bueno Ya está Zona nueva Ey Que os he visto cabrones Nadie son tristísimos No No valen para los Eso de ahí es algo Es que inquietante el sonido De pisar huesos Anda Hay corazones Pero bueno Ahora ya me da igual No parece que haya nada más Aquí ya está ¿O no? Es una sala Sí Es el puñetero principio Vale A ver Oh no Me persiguen los zombies Corre 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 Puedo hacer algo Suelta Va Ya está Si no Ese ya no me alcanza Bueno eso espero Oye tú Que ya he llegado a la luz Hombre No me fastidies ¿Cuánto más se va a extender esto? Vale ¿Qué necesidad había de eso? No lo sé Ah mira He llegado al sitio Que he visto antes Que se podía llegar Que parecen dos templos distintos Madre mía El de abajo y el de arriba Cuando otra piedra Vuelva a salir Para arriba Deciende la cuerda De las profecciones Una vez más Pero bueno Eso es evidente Oye Más claro agua Me podían haber dibujado Algo en el mapa también ¿Tú qué haces? Ah mira Ah así puedo volver De hecho Y así puedo llegar A la palanca De manejar el templo Templo para arriba Templo arriba Templo abajo Templo arriba Templo abajo Pues creo que ya está Super al templo Básicamente Faltaría el jefe Vamos Vamos al hueco Yo no he hecho Subir Uy No te vuelvas A subir Y ahora Esto lleva A la sala principal Pues ya está No me había fijado Como cambia la música Mucho aquí abajo Mira que Cofrezaco Has conseguido El Has conseguido La estatua En 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 pequeñico Y ahora Oh no Hostia puta Gracias 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 Ya es que dificultad Madre mía Ya está Os he condenado Todos a morir Aplastados Ni siquiera se me han tirado Por mí Han pasado de mi culo Ala ya está Mira que fácil Vámonos para arriba One more time Ya ni siquiera tengo que subir Otra vez por la cuerda Directamente me bajan El templo Que amables Vamos para arriba Oh no Ya no me acordaba De estas cosas No Hombre será así Que coincide la imagen Ahí está Es una flor Ábreme el templo Ábreme el templo Nena Que estaba buscando Aquí Ah si La llama De Farore Ya ni me acuerdo O sea Hemos tardado Tanto En hacer Las cosas Porque Para conseguir La llama Desde que sabemos De su existencia Vamos a Vamos a contar Había Había Hemos tenido Que Superar Bueno Primero hemos tenido Que descubrir La isla de los cantares Ahí nos han dicho Lo de la llama Hemos aprendido Una canción La hemos tocado Para descubrir Para hacer la Ípnea de Farore Después de la Ípnea de Farore Hemos tenido Que ir A ¿A dónde Hemos tenido Que ir? Hostia Que cuello Tiene Tiene la estatua Hemos tenido Que repetir El templo Para poder Llegar Luego Ya aquí Eso Ah mira Un punto guardado Eso me gusta Vamos a guardar Y vamos a superar De una vez El templo Porque se ha Largado Una barbaridad Así rápido Dentro de lo que cabe Porque la primera vez Me perdí Como un imbécil Pero que el templo Es largo Vamos Pero bueno Que nos han hecho Dar un montón De vuelta Para llegar Hasta aquí Para coger El agua De verdad Ay este jefe Ah no tío Jürgen No tío ¿Qué haces? ¿Por qué eres tan feo? Veo que no te rindes Fácilmente Yo también ando Bastante ocupado ¿Sabes? Tengo que llevar El modo de Reduitarse Pues aquí no estás Haciendo nada ¿Tú qué estás Haciendo aquí? ¿Qué coño pintas? Nada más que me Sigues a todas partes O algo ¿Tienes algún problema? Y empiezas a estar Harto que siempre Te prometas Pero no Tú eres el que Me estás siguiendo A mí O sea Yo estoy yendo A donde me dicen Yo soy un mandado Ahora ya está Sin más introducción Me vas a meter aquí Al jefe Un poco de respeto Estos Mira O sea Qué descaro ¿Has visto Las intersecciones Entre los brazos? Está claro Que hay que utilizar El nuevo objeto No sé Es que siempre Siempre es así ¿Cómo? Hirouma Golón de cosa rara A ver Que me acuerde Cómo se hacía Vale Vale Nada Ya nos lo explica él ¿Qué? ¿Y ahora qué? Bueno Nada Es bastante fácil El jefe Te lo salvo al final ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a tirar Las cositas? De tirar Oye ¿A dónde apuntas? Link No pierdas la concentración Uf Qué folla he tenido Ahí va Que vuelve Ahí estamos ¿Puedo pincharte en la cosa? Ah, sí que puedo A lo mejor podía haber aprovechado Antes para pegarle Y no me da cuenta Hostia Me he acojonado Pensaba que me iba a tirar algo ¿Qué me vas a hacer? Muy bien No cambies la rutina de ataques ¿Para qué? Vamos Tírame el otro brazo Ahí Muy bien Bien hecho Campeón Ana, se está cubriendo No podía pegarle antes Ay Qué cabrón Si no me ha acertado No eres inútil del todo Al fin y al cabo Pero una vez que cargas el ataque Me puedo alejar Como hasta Murcia De lejos Eh, no Guarda el látigo No seas imbécil Que así no le vas a hacer nada Eh ¿Qué? ¿Te vas a chetar ya? Chetate ya ¿Le vas a que el jefe está bien? Aunque si lo piensas Es que es la misma mecánica Ah, no Ahora es una araña Ah, no, vale No, saca Saca el cuerpo Madre mía Ahora No jodas Si no está cheto Veste a la porra Creo que tenía que hacer Que tirara los pilares O algo así Pégame Au No, pero mira Los pilares hay vida ¿Qué? No Le he dado a la B Nada Vuelve a sacarlo, hombre Vamos Ataca 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 Este pues sí que tiene rango Casi me da Le he dado a la B Por el amor de Dios ¿Por qué te ríes de mi juego? No Que ha agarrado Ah, un corazón Bueno, más claro agua Coger Ah Hijo de perra Esos no tienen entes Cabrón Métete conmigo Y A ver Pégale a esto Quédate vendido Por favor Le he quitado solo La parte de la derecha Ah Jodete Sin brazos Así venga Lo burro Con este jefe Mola Hay que hacer cosas Burras Ahí Sabes Discreción La mínima ¿Me ha robado La espada De la mano? Esa me la podría quedar Ya verás Cómo la ha liado Parda En lo de En lo de Darle al junco ¿No quieres una espada Más larga? Toma ¿Qué estás haciendo? Que yo estoy aquí Estás pegándole al aire Mira, pues me voy a reír de ti Ah, mi corazón Quería cogerlo Vamos ¿Qué es eso? No me saques a los genéricos Eso ya es insultar Si no hace falta Que le despegue el último golpe Está Ay, qué cabrón Pensaba que no me daba Vamos Vamos Mira, hasta se ha sacado el látigo A la primera Lástima que se te ha tomado Suficiente Con uno me vale A ver, no veo Quédate vendido Quédate vendido Quédate vendido Dios, vale ya, ¿no? Dios, qué cabrón Si no me ha tirado el edificio en la cabeza Vamos No me he acabado contigo Creo que tengo que estar cerca Para que me haga ese ataque O algo así Uh No me ha quedado soltado Cuidado Tu brazo Hasta las piernas Vamos A ver, Link Horizontal A lo mejor acertamos ¿Ya está? ¿Estás muerto? No No, puede ser que se haya muerto No ¿Qué hacer? ¿Podría reírme un poco más de él? Yo creo que no Venga, venga Que me das Corre, corre Corre, corre Uy, casi Vamos, vamos Métete conmigo Joder, deja los putos genéricos Ahora, ya está, ya he acabado con ellos ¿Te parece bien? Vamos He saltado otra vez Joder, de verdad, ¿eh? No lo haces bien cuando me hace falta que lo hagas bien Vamos, vamos, vamos Genéricos no, por favor Ese creo que lo voy a dejar vivir Solo porque sí Es más, mátalo tú Muy bien, fuego, amigo Vamos Ay, qué cabrón, eso no vale Me ha puesto la zancadilla Los pilares de esta habitación ¿Para qué estaban? Porque no soportan el techo O sea Medio edificio está ya sin pilares Joder, la mano Me estorba Tú, que te tropiezas Link, no está ahí ¡Está ahí! Muérete Ya está Se ha muerto para siempre Menos mal Ay, dame un corazón Sí Dámelo, 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 dámelo Dámelo, dámelo, dámelo Oh, cómo me gusta, macho Además este juego te quita una barbaridad, macho Por cualquier cosa La única dificultad que tienes es eso Que te quitan más vida Yo creo que en otros celdas Pero empiezas con seis corazones de todas formas Así que Ahí está Algo me deja en esta habitación, ¿no? ¿Puedo robarle la espada? Uy, que sí puedo Pues voy a cargarme el edificio solo porque sí Este en vertical Yo también puedo Ya está De verdad, me la llevo de recuerdo Pues me va a parecer ver una flecha encima de su cabeza Como me podía llevar la cabeza del bicho Ah, lástima No, a ver, bueno, venga Abre la puerta de una puta vez Y el puto Jürgen ya se ha vuelto a ir por pata Mamá, no te crees que se va a quedar Cielo, arriba Vertical Vale Cataplum, flum, flum Oh no, va a volver a cantar, ¿verdad? No cantes Fai, no cantes Oye, que ya musco A ver Ah, mira, mejor Prenderla viva Mientras no te va a cantar Ay, se ha vuelto loca Es que necesidad Vía, si ya tenemos la llama ahí ¿Para qué tienes que duplicarla? Amo la espada Ahí, venga Esto mola La espada cambia de diseño Y de... Eso me mola Se ha vuelto ahí Blanquita y verde Y mola Que cambie de diseño y tal Me mola bastante Y es ligeramente más larga, por cierto O sea, lo haré mejor en la prueba de los juncos Pero... Lo digo ya, no lo voy a intentar Hasta que no tenga la mejor espada Paso Es perder el tiempo Y el regalo tampoco es tan bueno Así que... Aunque bueno, ya lo superé, pero... Si hacías más de cierto número A lo mejor me parece que te haga una pieza de corazón Pero... Anda La trifuerza de... Algo Supongo que es valor al principio, ¿no? Valor, sabiduría y poder Ah, nos lo dirán seguro La llama sagrada de imbuido El poder de la espada del amo Aumentado Ahora es más verde Y más blanquita Gracias a esta mejor El amo de esta Nueva... Oh, no Hay que volver a aprenderse otra Podrían enseñarme las tres de una Y ya elegir yo a qué templo ir Pero bueno No sé ¿Quiero guardar? Sí que quiero guardar Es más Tenía que haber elegido guardar y salir Pero bueno Ya que estoy Voy a volver Voy a volver al pueblo Voy a ver si puedo mejorar alguna cosa más Y ya entonces guardaré y saldré Pero tu espada se ha fortalecido Y tanto A pesar de que eres un perro flauta de mierda Parece que de verdad Eres elegido por la diosa Sin embargo todavía no tiene la fuerza voluntaria Para controlar todo el poder de tu espada Ah, por Dios De si entre... Ah, ya, bueno ¿Y para eso? ¿Para eso has venido a hablarme? Pues te lo puedes haber ahorrado No me has dicho nada Me voy al cielo Si esto quiere Ahí Sí Setecientas rupias tengo ¿Qué podía mejorar? Creo que me falta por coger todavía alguna cosa No sé si voy a poder mejorar una Bueno, si no puedo mejorar una Lo que haré será Ir a la tienda del otro pavo Como se llame A la tienda del... De la tienda voladora A ver Qué costaban las cosas Para informarme Tú Mejora A ver Qué puedo mejorar Plumas de ave Me cago en tres Necesito Todas las consigo en un momento ¿Me falta una flor? Mierda Estas tendré que volver al des... Espera Creo que la siguiente estrofa De todas formas Te lleva al desierto Así que tendré que volver al desierto Y colas de lagarto Con lo que los odio Bueno Lo primero y más importante Bueno Plumas de ave Es un poco secundario Porque ya con ese escudo voy bien Y flora arcana Una flora arcana Vale, pues Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es voy a cortar aquí Y en el próximo vídeo Mejoraré Ya tendré mejorado Mejorado el gancho Y el escudo Previsiblemente Y en el siguiente vídeo Empezaremos haciendo un par de recaos Para la gente Tendré que ir a buscar La rueda que se le cayó Al de la isla de la fortuna Y... Y no sé qué más Seguro que... Seguro que alguien aparece Con alguna tontería que pedirnos Y haremos eso Y luego ya pues La siguiente estrofa Y etcétera, etcétera Como siempre Muy bien Nos vemos en el siguiente vídeo Yo debería guardar No sé que estoy haciendo Dando vueltas por el pueblo Así mejor Guardar y salir Vale Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Gol